La inspección municipal de policía por intermedio de su titular, el abogado Jaime Chacón, dijo estar coordinando la jornada de verificación de documentos legales para el funcionamiento de establecimientos comerciales de la ciudad. El trabajo se hace en cumplimiento y aplicación de la ley 232 del año 95, que exige la presentación de requisitos para la actuación legal de establecimientos. El inspector sostiene que en cada visita las autoridades exigen los documentos de norma. El documento es pedido por planeación municipal, que es el certificado de suelos, el certificado de bomberos que debe también de sacarse, la licencia sanitaria, el registro de tesorería y el registro de cámara de comercio y los establecimientos que tienen sonido deben tener también el pago de Saico y Asimpro. El funcionario manifiesta que en la ciudad, según informaciones de Hacienda Municipal, hay numerosos establecimientos sin legalizar su operatividad. Tenemos un número de establecimientos de comercio que no se han registrado y entonces estamos en miras a que todos los establecimientos se registren y que tengan sus documentos al día. En los primeros recorridos efectuados ya hay casos de establecimientos que presentan fallas en la tenencia de los documentos. Hemos encontrado algunas, incluso tenemos que informarle a la comunidad que ya se han impuesto algunas sanciones, pero como son sanciones privadas que se le impone al propietario del establecimiento, no las podemos dar al público, pero sí se han impuesto incluso sanciones por establecimientos que se les ha requerido y que no han cumplido con los requisitos. Cuando nosotros concurrimos al establecimiento de comercio y la persona propietaria del establecimiento no tiene los documentos, le concedemos 30 días calendario para que proceda a legalizar esos documentos. Si la persona al cumplir los 30 días calendario no ha obtenido los documentos, no tiene sus certificaciones, sus constancias, automáticamente se le impone multa pecuniaria. Y después de que se le concedan otros 30 días calendario para que los tenga y si no los tiene, entonces procedemos a sellar el establecimiento hasta por dos meses, hasta tanto los obtenga. Y si transcurrió los dos meses no ha obtenido los documentos, procedemos a sellar definitivamente el establecimiento de comercio. Sobre el recorrido que se está realizando, el funcionario suministró estos detalles. Se ha empezado a trabajar especialmente por el sector de todo lo que es carrera primera, vamos a seguir por todo lo que es San Martín, Biblio Olímpica y continuamos. Y enseguida, después de que terminemos con los establecimientos de comercio que expenden alimentos, vamos a seguir también con todos los establecimientos de comercio que están abiertos al público y vamos a continuar también con los motos domiciliarios que nos hace falta también. El inspector municipal de policía dijo que su oficina actúa con criterio de responsabilidad pues se apega a cumplir el debido proceso sin violar los derechos ciudadanos. E indica que las visitas se efectúan con la participación de la Policía Nacional, un vocero de saneamiento y un funcionario de Hacienda Local. La Policía Nacional Gracias.